¿Quieres empiezo? ¿Quieres empiezo? Empiezo yo, ya lo sabes, contra este pelele No sé qué coño quiere, mis rimas ya le duelen Solo te conozco porque eres uno que habla por el grupo y no sé quién eres El fan de Neskrab ¿Sabes por qué, chaval? Porque sabes lo que quiero, te lo digo en un segundo No lo sabes, te lo digo, quiero cambiar el mundo ¿Quieres cambiar el mundo? Me la pela Dice que es mi fan, bueno, este chaval me exagera Porque me pediste un selfie, fue la primera vez en mi vida que experiencé vergüenza ajena Y si no te traba suena mucho mejor, eres una mierda hermano, yo te aplico el hardcore Si eres una exageración, te lo digo a diario Extra de jalación tus orejas que son dos torres de radio No son dos torres de radio, ya lo sabes loco, es que primo no me vales Si estábamos en el ranking y estabas abajo, no llegabas ni a los cuarenta principales ¡Eh! Esto te lo digo, pana, claro que estoy en el ranking de abajo, pues trabajaba Y día a día, hermano, yo siempre me superaba Voy de abajo hasta arriba, como la peli de Lady Gaga Como la peli de Lady Gaga, con esto no pasa nada Porque estos son frances fuentes que ya nunca contestaba Dice, yo trabajaba, tu trabajo es pedirle cinco euros a la mamá Cállate, hermano, te lo digo, Alligator Si te conozco más que el jodido Akinator Dices que es una frase puente, tú de mentes y tu mente está más fuerte que el puto Simulator Y luego yo soy el que se traba en film Bueno, primo, es que ya puedes dimitir Dices, Alligator, molaba más cuando era crema Pero te llegaron todos los chicos del maíz Cállate, hermano, tú no eres nadie Yo no me he trabado, porque soy freestyler Yo no me he trabado, se me ha ido el diablo por el alma con mi aire ¡Eh, por la peli de Lady Gaga! ¡Eh, película, suelo, güey! ¡Película! ¡Tres, dos, uno! ¡Segra, hombre, rega! ¡Qué más, crack!